Que tal amigos buenas, bienvenidos al canal Al fin vamos a aprender como hacer una repisa flotante desde cero Este tipo de muebles lo puedes usar en tu sala, en tu cuarto Lo puedes usar para hacer detalles, lo puedes usar para el centro de entretenimiento por ejemplo La repisa que voy a hacer en este caso es para el cuarto de mi hijo porque no tiene donde poner las cosas De esa misma forma puedes hacer cualquier tipo de repisa, puedes hacer un mueble para una sala Es la técnica que se utiliza para hacer repisas y la puedes llevar por cualquier lado Sin más vamos al video, lo primero que voy a hacer es dirigirme al cuarto de mi hijo Allá es donde vamos a hacer la repisa para colocar sus cosas Entonces amigos sin más a lo que vinimos En este lado voy a hacer una repisa, acá va una repisa y acá voy a poner el televisor Bueno amigos este es el rap que vamos a instalar, así se puede estirar, también lo puedes hacer así Eso es lo bueno de este rap que puedes girarlo, moverlo para cualquier lado del televisor Entonces lo primero que voy a hacer es fijar el rap, ya sabes como te lo comento siempre La seguridad ante todo, protejo mis manos para no tener riesgo de tener algún corte Entonces procedemos a medir a la altura que queremos que quede nuestro rap Considerando el tamaño del televisor, no nos vaya a quedar muy abajo Entonces yo lo voy a poner a 1.50, en esa línea de 1.50 voy a poner nivel Entonces ya sé que esa línea está a nivel y voy a guiarme de ahí para que el rap también me quede a nivel Entonces con la ayuda de un nivel procedemos a abrir el espacio donde queremos hacer el refuerzo Este es el pedacito de plaga que hemos sacado, ese mismo lo vamos a instalar ahí mismo Así que tienes que cuidarlo, guardarlo, lo que voy a hacer es colocar en los refuerzos Voy a utilizar madera, esta es la maderita que conseguí, es buena, es resistente Si vas a instalar algo que pese más, un televisor de 65 por así decirlo, tienes que comprar contramarcos especiales Esos contramarcos tienen aproximadamente 20 centímetros de ancho, son bien anchos Esos son mucho más resistentes, esos también se usan para instalar muebles de melamines y cosas así Bueno, lo voy a instalar de esta manera Entonces ya tenemos nuestra madera instalada Lo que voy a proceder es a instalar el mismo pedazo de plancha que saqué, que es esta Pues bien, ya tenemos nuestro refuerzo Entonces ahora procedo a instalar el rack Le ponemos nivel y fijamos abajo Ya nuestro rack está instalado Esta no se va a caer de ahí, para nada Lo siguiente que voy a hacer es empezar con la repisa Para hacer la repisa, lo primero que voy a hacer es dibujarla Yo ahorita no sé la que voy a hacer, yo la voy a improvisar y yo sé que va a quedar bien Observa Voy a centrar mi punto donde va a estar el televisor Entonces empiezo a dibujar mi repisa Este lado, acá también la voy a llevar la repisa Y acá también Entonces ya tengo ahí un escalón Lo que voy a hacer es, este de aquí lo voy a hacer más abajo y lo voy a llevar para allá Como puedes observar, la repisa va a ir así, 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 así y así Yo no necesito que quede al mismo nivel, yo quiero que quede con diferentes niveles Por eso la hice de esa forma El riel que voy a utilizar para fijarlo en el dibujo que ya hicimos Es el riel de 0.39, es el más delgado de Dragon Es especial para hacer diseño, detalles y cositas así Entonces, con este riel voy a dibujar igualmente la repisa Como puedes observar amigos Es el de estructura Ahí le voy a dar volumen para convertirlo en repisa Entonces amigos, lo que voy a hacer es Con el parante de 0.38 Lo voy a cortar del tamaño que yo quiero que quede mi repisa En este caso, yo estoy utilizando 30 centímetros Entonces lo voy a colocar de esta forma En todas las esquinas Una vez hecho esto, lo que vamos a proceder es a instalar el riel Con este corte, hacemos encajar la estructura Yo lo estoy haciendo porque ya lo tengo bastante práctica Pero en tu caso, si vas a hacer la repisa Siempre tienes que ir tomando las medidas correctas y nivelando Por ejemplo, esta pieza la tienes que nivelar Si no te queda a nivel, como notas que se mueve Al momento de colocar la placa La presionas, colocas la placa Y ya no le va a dar estabilidad que se mueva Ahora bien, como puedes ver Ahí está la estructura Esta es mi repisa Viste que es súper fácil Ahorita voy a proceder a instalarle las planchas de drywall Hay un espacio que yo estoy dejando de un centímetro En todo el perímetro de la repisa Por ahí voy a poner una tira LED para iluminarlo Como ves amigos Ya le instalé la placa de abajo De la misma forma que puse la de arriba Ahora lo que voy a hacer es Colocarle las planchas del frente Y los esquineros Y ya tenemos la repisa prácticamente lista Los esquineros siempre es bueno que los cierres un poquito De esta manera Lo vas cerrando Cierras Así el equinero no va a quedar con abertura Muy importante No le pongas los tornillos tan cerca Ni lo hundas tanto el tornillo Porque tiende a deformar el esquinero Y trata de que quede al ras Esquinero con esquinero Como ves amigos ya la repisa está lista Ya le instalamos todos los esquineros Siempre percátate bien que las esquinas Estén bien Que no sobresalgan los esquineros Para el momento de la masilla Este quede bien Lo que voy a proceder a hacer es A instalarle la tira LED Y luego lo voy a amasillar Bueno amigos esta es la tira LED La que voy a usar Es una tira LED blanca Trae Trae su transformador Este La voy a instalar ahorita De este lado trae como una cinta 3M Que sea una cinta adhesiva Le sacas y se pega Como ves estoy instalando la tira LED Como te había comentado Deje un centímetro de la pared Para poner la tira LED ahí La tira LED trae su cinta Y luego se estoy procediendo a amasillarlo Quizás como esta Siempre hay que darle 2 y 3 manos de amasilla Hasta que quede perro Como ves amigos Ya quedó Está impecable Falta que seque Dale una lijada Otra manito más de masilla La dejamos secar Y luego pintamos Pero espero que hayas aprendido Como hacer una repisa flotante Como viste Improvisé con el diseño Ni siquiera tenía un diseño Es super práctico De esta misma forma Puedes hacer cualquier tipo de mueble Decorativo Todo Empieza dibujándolo Luego le dejas el centímetro de este lado Colocas la tira LED Y haces ese efecto así Iluminado Bueno Hasta este wrap Ahorita voy a proceder A instalar el televisor Y te voy a mostrar una toma Con el televisor instalado Bueno amigos Así quedó nuestra repisa Es una pequeña repisa flotante La hice así improvisada Sin muchas cosas Que tú puedes Hacer un mejor diseño Pero Te das cuenta Que no es tan complicado Ya la terminé El día de mañana Le daré una lijadita Una pintadita nuevamente Espero que te guste Bueno amigos Ya quedó nuestra repisa Quedó impecable Como puedes verla Espero que te haya gustado el video Espero que ya has aprendido Viste que es super fácil Y práctico Te invito a que te suscribas Al canal Si tienes alguna duda No dudes en dejarla ahí En la caja de comentarios Con gusto te voy a atender Y nada Mis queridos maestros Aquí seguimos Dando tutorial De cómo hacer cosas El próximo miércoles Estaré subiendo un video De una reseña De un chico de aquí Del grupo Que aprendió a hacer dribble Aquí en el canal Y me mandó fotos De su trabajo Y de verdad Me sorprendió Voy a hacer una reseña Porque me ha gustado Que haya aprendido conmigo Y bueno Espero que te guste el video Te invito a que te suscribas Al canal Hasta la próxima Te invito a que te suscribas